Amigas y amigos de Horacio Ceballos, compañeras y compañeros, yo les agradezco profundamente su presencia y su invitación, que me permite decirles de corazón a corazón, muchas veces pienso, que es lo que extraño del poder y de la presidencia de la república, y digo, extraño la posibilidad de hacer algo por el pueblo más humilde, extraño la posibilidad de llevar algo de alegría a los hogares de los trabajadores, extraño la necesidad de ampliar las redes de agua potable, de llevar la luz, de dar trabajo, de dar seguridad y darle futuro a nuestros hijos, especialmente aquí. ¡Hala de vivir! 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 De eso, me cuento a ustedes y ante los dirigentes populares, que son la expresión del pueblo laborioso, activo y organizado, que no es una curva, sino un movimiento colectivo con espíritu y objetivos. Vengo a ratificar el compromiso del aprismo y compromiso personal. Si antes dijimos, vamos a hacer crecer al Perú como ningún otro país de América, y lo cumplimos. Si antes dijimos que haríamos retroceder la pobreza sustantivamente, y lo cumplimos, ahora vengo a decirles que haremos crecer al Perú con más seguridad ciudadana y con más justicia social, en favor de una democracia de pan con libertad, que es nuestro objetivo. Gracias. Gracias. Gracias.